Si supieras todo lo que pienso, cuando respiento no durarías jamás, jamás de mi amor. Sentir tu respiración junto a la mía, me suelte en ver que no eres frío, que es mejor, mejor, mejor. Despertar es un alivio, volver que tú estás conmigo y que nos quedes. Me sorprende que tú me quieras, te derrame saber que no eres café. Me sorprende que tú estás conmigo y que tú estás conmigo y que tú estás conmigo y que tú estás conmigo. Yo te puedo llegar a ver, nunca me dirías que no. Pero yo a ti eres un avión, ya no quieres amar que tú, que tú y yo. Que tú, que tú, que tú y yo. Si supieras como yo, que puedo llegar a ver, nunca me dirías que no. Me sorprende que tú estás conmigo y que tú estás conmigo y que tú estás conmigo. Me sorprende que tú estás conmigo y que tú estás conmigo y que tú estás conmigo y que tú estás conmigo.